OXXO va a caer. OXXO tiene miedo. Lo que acabas de escuchar es un mensaje que se ha compartido miles de veces en México. Sí, y es que aseguran que el fin de OXXO ha llegado. ¿Pero por qué lo dice? Bueno, vayamos paso a paso. La cadena comercial OXXO S.A.D.C.B., conocida simplemente como OXXO o los OXXOs, es una cadena de tiendas de conveniencia mexicana, propiedad del grupo FENSE. Ahí puedes comprar lo que quieras. Bueno, de ciertas cosas. Tiendas, galletas, papas, frituras, refrescos, golosinas, agua, comida, juguetes, fruta, verdura, en fin. Eso sí, no es tal cual como una tiendota. Más bien, es como una tiendita de la esquina. Además, en ella puedes hacer todo tipo de pagos. El agua, la luz, el internet, mercado libre, en fin. Y también depositar y retirar dinero. OXXO es un monstruo, ya que tan solo en México tiene más de 19 mil puntos de vente. Es así que en México está en todas partes. Y cuando digo todas, es todas. Y cada día se abren más OXXOs. Y si México no es suficiente, ha llegado a otros países. Ahora bien, pertenece al monstruoso grupo FEMSE, el cual es el embotellador más grande del sistema Coca-Cola en el mundo. Sí, los dueños de Coca-Cola México son los dueños de OXXO. Y recordemos que México es el país donde más se toma refresco. Esto por persona. Algo que es muy malo para la salud y que causa la muerte de millones de mexicanos. Ya que los refrescos con tanta azúcar causan hipertensión, diabetes, en fin. Es así que el monstruo de OXXO le pertenece a un monstruo más grande. Coca-Cola FEMSE. Y no solo eso. FEMSE era dueña de cervecería Cuauhtémoc Montezuma. Pero después decidió dársela a Heineken a cambio de que la marca internacional Heineken le diera el 20% de su negocio. Es así que quede claro. Grupo FEMSE es dueño de Coca-Cola México. Además de Coca-Cola de otros países. Sí, también es dueño de los OXXO. Que está ya en otros países. Y es dueño también del 20% de las acciones de Heineken Internacional. Sí, es brutal. Ahora bien, para los mexicanos, los OXXOs son lo mejor y lo peor. Lo mejor porque te sacan de cualquier apuro. Tiene un buen servicio y ahí te puedes comer desde un hot dog hasta pagar tus cuentas rápidamente. Pero también es un no lugar. Un lugar sin identidad. Y es que el OXXO que encuentras en Tijuana es el mismo que encuentras en Cancún. No es como una tiendita de la esquina donde el dueño es quien te atiende. Que te puede dar fiado. Que te llevas con él y platicas. Sí, hay que aceptarlo. Hay tienditas de la esquina que dan un pésimo servicio. Y casi parece que te están haciendo un favor para poder atenderte. Pero también en cambio, todos conocemos una tiendita de la esquina donde el dueño es una gran persona. ¿De niños? O regalamos un chocolate o un chicle. Un dulcecito para sonreír. O que si no teníamos dinero, nos permitía pagarle después. Y es que los OXXOs es un hecho. Están acabando con las tienditas de la esquina. Y cada tienda antes era única. Y ahora, cada tienda es un OXXO. Ahora bien, en ese sentido, se ha hecho viral en las redes sociales la siguiente frase. OXXO. Porque el famoso boxeador mexicano Canelo, junto con un grupo de socios, ha decidido abrir OPPER. Una nueva tienda de conveniencia. OPPER tiene un concepto similar a los OXXO. Pero con un estilo de box y con mucha tecnología. Las tiendas se asemejan a un ring de boxeo. Con una pantalla central de 360 grados, donde se muestran las promociones. Eso sí, todo el tiempo se ve al Canelo Álvarez. Ya en Guadalajara, la capital del estado mexicano de Jalisco, se van a abrir 30 sucursales. Para después, extenderse en todo el país. De esta manera, Canelo tiene un negocio más. Desde sueros para hidratarse, hasta gasolinerías. Y es que la fortuna de Canelo está evaluada entre 150 a 200 millones de dólares. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? Bueno, seamos honestos. Que las tiendas de Canelo logren vencer a los OXXO es algo que se ve muy complicado. Además, no solo hay OXXO en México. En cuestión de cadenas, hay otras marcas más como 7-Eleven. Pero siendo claros, la competencia es buena. Y que haya más marcas, hace que las empresas decidan hacer lo mejor para los clientes. Y es que cuando solo hay una empresa, la empresa puede abusar de los clientes. Pero cuando hay muchas, las empresas se deben de esforzar para dar lo mejor, precio, servicio, en fin. Y que los clientes decidan ir con ellas. Es por eso que hay que ser muy claros. Es bueno que se abran las tiendas de Canelo. Y es bueno que se abran más tiendas. De esta manera, el cliente sale ganando. Pero por otra parte, hay algo muy triste. Que las tiendas, las pequeñitas, las del barrio, las de la esquina, cada vez les es más difícil competir. Y es que, por ejemplo, piénselo. Los OXXO son los dueños de Coca-Cola y también de algunas cervezas. Ya con eso tienen ventaja. Y además, manejan mucho dinero. Es así que pueden dar precios y servicios que las tienditas pequeñas no pueden hacer. Incluso Canelo, con sus 150 o 200 millones de dólares, que podría parecer muchísimo, tiene una ventaja con las tienditas. Pero aún así, competir con los OXXO no es tan sencillo. Es así que qué bueno que haya competencia y qué bueno que lleguen otras tiendas para el servicio de los clientes. Es así que es muy bueno que haya más competencia y que los clientes estén contentos. Pero que quede claro, los OXXOs no van a desaparecer. Lo que va a desaparecer son las tienditas de la esquina. Algunos dirán, bueno, es que hay gente que es malhumorada y que no da buen servicio. Y tiene razón. Pero seamos honestos. Aunque se dé buen servicio y haya gente muy alegre y amable, competir con un monstruo como OXXO no es nada fácil. Ahora dime tú qué piensas.